Nos vamos a meter en lo que sucedió en el día de ayer en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata. Ayer hablábamos con la Conseja del Riesgo, también hablábamos con la Conseja de la Arteaga. Antes de ayer hablábamos con el titular del bloque del FAB, Gastón Crespo, más o menos de lo que iba a estar pasando previo a la sesión, donde se trataba el presupuesto y finalmente fue aprobado. Estamos en comunicación ahora con la titular del bloque del Frente de Renovador Platense, en el Frente para la Victoria, Valeria Bendolara. ¿Cómo le va, Consejal? José Beneficino, la saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Consejal, cuéntanos un poco lo sucedido en el día de ayer en el recinto. Bien, bueno, ayer tuvimos una sesión bastante larga, una sesión donde el tema principal sí ha sido la aprobación de este presupuesto, que por suerte se ha sacado con un número considerable de votos, digamos, 19 contra 5, y la importancia que significa esta herramienta, ¿no?, para el Ejecutivo Municipal, para poder llevar adelante las políticas según criterios y objetivos planteados por esta administración. Y bueno, el debate se extendió durante más de tres horas, así que bueno, ha sido interesante. Cada bloque ha planteado sus dudas, sus desacuerdos en algunos casos. Hubo cuatro concejales que la votaron en general, no acompañaron algunas cuestiones, pero en general se vio la importancia de dar por aprobada con un porcentaje importante de votos esta propuesta. Una propuesta que para nosotros es muy importante, que es un presupuesto que tiene un incremento alto en relación al del año anterior, estamos hablando de alrededor de un 60% de incremento del presupuesto pasado. Esto es importante porque también tiene que ver con el cálculo estimado de ingresos que va a tener el municipio, y esto en función de la herramienta fiscal que hemos votado también hace muy poquito tiempo, y la importancia, bueno, de este incremento y cómo se distribuye en las áreas para cuestiones que son claves para este municipio. Ahora, concejal, ¿dónde está el mayor beneficio para cada uno de nosotros que vivimos en el Partido de la Plata? ¿Dónde cree usted que radica justamente el mayor beneficio? ¿Lo que tiene que ver con obras, por ejemplo? Hay un incremento muy importante en lo que tiene que ver con obra pública. Esto tiene que ver con obras que están distribuidas a lo largo de toda la ciudad. Muchas tienen que ver con obras de infraestructura básica para localidades, que por ejemplo no tienen todavía agua potable, cloacas, hay un porcentaje muy alto en obra pública que se incrementa, pero se incrementan todas las áreas entre un 30% y un 60%. Por ejemplo, el desarrollo social, que también es un área muy sensible, también tiene un incremento del casi, si no me equivoco, de un 48%. Lo mismo el área de salud, que para nosotros también viene siendo una política central en atención de la salud primaria, que se ha dado un buenco muy importante en estos últimos 4 años de gestión en la atención de los centros de salud, en la cantidad de insumos, en los profesionales, en la cantidad de centros sanitarios que tenemos, tenemos 43%, se ha incrementado en los últimos años, se ha bajado la mortalidad materna a cero. Creemos que estamos haciendo una política muy buena a nivel primario y esta área de salud también lleva un incremento del 49%. Lo que nosotros creemos que son las áreas sensibles tiene un aumento mucho mayor que otras, pero puntualmente está centrado en obra pública, que incluye también lo que es presupuesto participativo, que viene siendo otro pilar de la gestión, donde para este año está presupuestado 100.000 pesos, perdón, 100.000 pesos, 100 millones, se pasó de 40 a 100, donde las obras también son decididas por barrios, por localidades, por los vecinos, y en las áreas, como te decía, más sensibles que nosotros creemos que son salud, que es educación y que es desarrollo social, por ejemplo. Pero todas las áreas sufren un incremento mínimo al menos del 30%. Más allá de lo que sucedió en el día de ayer, más allá de esta sesión, ¿fue la última o quedó la sesión más? No, es la última, excepto que haya alguna cuestión que pueda venir del Ejecutivo de urgencia, no lo creemos porque hemos tratado de ir trabajando en forma coordinada con el Ejecutivo para que no lleguen cosas de último momento, así que entendemos que sería la última. En esta época del año uno hace balances, ¿qué balance hace de lo legislativo la ciudad de La Plata, del año legislativo de la ciudad? Ha sido un año de mucho trabajo, a pesar que a nivel político se han pasado dos elecciones, en la cual también hemos tenido que trabajar mucho, pero la verdad que el Consejo siguió sesionando, este Consejo sesiona todas las semanas, y ha tenido muchas normas interesantes, importantes, que ha trabajado a lo largo del año, también como la discusión de distintas propuestas que se han dado en las comisiones, en el marco de las comisiones, pero la verdad que más allá de las elecciones, que es un proceso también de mucho trabajo y desgastante, dos elecciones seguidas, el Consejo nunca ha dejado de funcionar. Gracias por atendernos, que tenga un muy lindo final de año. Igualmente, muchas gracias. Valeria Mendonara es la Presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, Frente Renovar Platense, Bloque Oficialista en el Consejo Deliberante, pasaba por la mañana de Región Capital.